Hola, estoy aquí desde el espectacular proyecto Tielcer, ubicado en el centro de Miami. Como podrás ver, tiene unas visitas espectaculares, no solamente desde la bahía, sino también del centro. Está estratégicamente bien ubicado, ya que está a muy pocos minutos el puerto de Miami, el tren y el aeropuerto internacional de Miami. Tielcer viene con las unidades completamente amogadas de una, dos y tres habitaciones y tiene la gran ventaja que se puede rentar por temporada corta, dando un alto rendimiento a la inversión.